Me viene a entregar al Ministerio Público para que ellos vean que yo no tengo que ver nada con eso. Que llegó simplemente, estaba haciéndole un favor a mi hermano Manuel, haciendo media tanda. Que llegó, simplemente le digo al Ministerio Público que yo no estoy para deslizar vicioso que vaya a comprar. Simplemente le digo que yo estoy para cubrirlo a ellos de la policía. Esos dos individuos llegaron, entraron para adentro como dos compradores. Y cuando yo escuché los disparos, salí huyendo. ¿Pero eres bacheado del punto entonces? ¿Pero eres bacheado del punto? No, yo estaba haciendole un favor. ¿Estabas bacheando ese día? Ay, amigo mío, sí, estaba bacheando. No te puedo decir que no. ¿Tú no conoces los tipos? No, yo no conozco a esa gente. ¿Nunca lo había visto entonces? Yo nunca había visto esa persona. ¿No pude identificarlo a ellos? No pude identificarlo porque es que sí. Vamos con que no vayas. ¿Y cuando llegaron el motor, ustedes parquen el motor ahí? ¿Ustedes ven en el video cuando tú parquen el motor? Cuando él parquen el motor, yo le digo, muévanlo de la puerta. Él sale, lo mueve y ya. ¿Pero tú le pudiste ver la cara del clavo? No pude identificarlo porque se hallaba un carco protetor. ¿Pero el de atrás no cayó un carco protetor? No, no pude identificarlo porque simplemente, vuelvo y le repito, yo estaba al fino de la policía. Porque el bacheado tiene que estar al fino de la policía. ¿Cuánto le paga el punto para bachear? Eso era un favor, ¿qué le estaba haciendo? Ya, fue en el edificio, ya. No tengo que decirle más nada. El ministerio público sabe lo que tiene que hacer. Las pruebas están ahí, en el video. Yo tengo que ver ya, en el video. Yo no soy yo, que estoy vivo. Que no me dieron a mí de primero. La madre de este jovencito, que el inscrito y el Ministerio Público, que quieren hacer una cuanta pregunta, y él vino a dar la cara. Estaba en un lugar que no era el adecuado, donde ustedes salen un video, cuando pasó el suceso, donde fallecieron tres jóvenes de esta provincia, que el pueblo de Moca está indicando. Todos están en buena mano, como se lo dije a su madre y a su abuelo, aquí lo tiene el coronel, magistrado, a disposición de ustedes, para que le hagan cualquier tipo de pregunta. Acá, Juanchi lo ha dicho, primero agradecer la entrega, a un joven también por entregarse. Lo único que nosotros, usted sabe que pasó un hecho, donde fallecieron tres personas, este joven se encontraba en el lugar, y lo que queremos es investigar. Sí, colaborando lo que dijo Juanchi, el magistrado Albert, vamos a escuchar su versión, toda vez que ciertamente los videos que se conectaron en la escena, dan al traste que es el joven que se encuentra en la puerta, y le da paso a los delincuentes para que cometan el hecho, vamos a ver que podemos aportar el precio de la investigación.